OXXO presenta El patazo elevado para Cardino Izquierdo Retorcido a toda velocidad Miguel Guzmán persiguiendo la pelota Se queda con ella Y no va a haber pisa y corre Y además agarraron a Samar Agarraron a Samar Leiva Out entre tercera y ho Listo el pinche Chequeando al corredor Viene para ho Palo para Cardino Izquierdo Central La pelota se va Se va y es todo el otro lado Gol Rune de Gabriel Gutiérrez Listo Denis Suárez Aceptando la señal Viene para ho Rola de hit Para Cardino Central Y se acabó el partido Anota Norzagaray Y los pericos Dejan tendidos en el terreno A los guerreros En un final Verdaderamente de película ¡Gracias! 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 ¡Gracias!